¡Adiós! 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 Ya será, ya será ¿Qué te tienes que ser? ¿Qué te yoga, estás? ¿Qué te dices? ¿Qué te da la en la roda? ¿Qué te doy tu poquito? Ya, ya serbako, ya... ¿Qué te doy el color? ¿Qué te doy el color? ¡Cali Merah! ¡Cali Merah! ¡Cali Merah! ¡Cali Merah! Ya Adina La primera, la primera, la primera, la primera La primera, la primera Acabamos La que te quede ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!